Debí llegar y sentí la presencia de un ser desconocido Debí llegar y sentí lo que nunca jamás te había sentido Te quise amar y tu amor no era fuego, no era lombro Las distancias apartan las ciudades, las ciudades destruyen las costumbres Que bonita canción plebe Hola compa Fidel, y que paso con la muchacha que lo trae tan enamorado Esa historia compa Toñito no se la voy a platicar Se la voy a cantar Mi compa Chuy, arranquese Ya viejo Te vi con ojos de deseo, te funcionó tu coqueteo Y después yo me fui acercando como no queriendo, pero si quería Me dibujaste con tus labios la mejor sonrisa, te veías tan linda Logré ponerte algo nerviosa, cuando llegué y te di una rosa Y después tu te me acercaste como no queriendo, pero si querías Desde entonces tu dominas a mis pensamientos, quien me lo diría Yo que todo el tiempo rompía corazones, tu que no sabías perder enamores Hoy estamos suspiro a suspiro, y de beso a beso viviendo ilusiones Como no queriendo los dos descubrimos, que era amor del bueno en cuanto nos vimos Hoy estamos viviendo en caricias, dándonos la prueba de lo que sentimos Nos fuimos gustando, como no queriendo, pero si quisimos No queriendo los dos descubrimos, que cuando lo hablas Yo que todo el tiempo rompía corazones Tú que no sabías perder enamores Hoy estamos suspiro a suspiro Y de beso a beso viviendo ilusiones Como no queriendo los dos descubrimos Que era amor del bueno en cuanto nos vimos Hoy estamos viviendo en caricias Dándonos la prueba de lo que sentimos Nos fuimos gustando, como no queriendo Pero sí quisimos Muy bonito Pero pues en qué acabó Esa historia compa Se la platico en otra ocasión compa Dobbó Si no se puede ver No se puede ver Que lo podamos oаем